Música Rosa o si? y el centro donde? ah aquella es la iglesia? oh bueno gracias amigos bueno ya oyeron aquí es santa rosa y aquí es el centro mis amigos aquí estamos aquí hay varias calles miren ahí está la calle que no sé cómo estará y aquí está esta otra y pues por supuesto aquí ahí está la clínica dental y aquí vamos a llegar a lo que es la placita de acá de donde está la iglesia católica acá en santa rosa cómo la ven acá es el parquecito de acá de santa rosa vamos a partir a la moto por acá para ver si les elevamos el drone mis amigos para que ustedes aprecien este bonito lugar así es que mis amigos sigamos sigamos hola mis amigos suscriptores de mi canal de youtube moto aventuras el salvador como vieron mis amigos en el recorrido hemos venido allí luchando para poder subir pero aquí estamos mis amigos para mostrarles a ustedes lo que es el cantón santa rosa ya que ustedes por ustedes estamos acá porque me lo pidieron que viniera a grabar hasta santa rosa bendiciones para ustedes ya que se encuentran en el extranjero y aquí estamos mis amigos les vamos a mostrar una parte de lo que es santa rosa porque no podemos mostrarles todo pero si les vamos a elevar el drone para que ustedes puedan ver y apreciar las imágenes desde el aire desde las alturas como se encuentra este caserillo y les vamos a grabar el recorrido también el regreso que los vamos a ir por otra calle mis amigos que le llaman vamos a ir a salir creo que le llaman a la pozona no sé por ahí así le llaman así que mis amigos vamos a mostrarles un poco de lo que es aquí estamos en frente de la iglesia católica y aquí es la placita me imagino que acá es el centro de santa rosa y pues no les puedo mostrar todo de aquí así que sigamos sigamos vamos a mostrarles un poco de lo que es acá de la placita y les voy a mostrar unas casas mis amigos que siempre me gusta mostrarles las casas antiguas unas casas que hay acá de adobe para que ustedes se recuerden tal vez ustedes vivieron yo me imagino que las que son suscriptores míos que son ya mayores han de haber vivido acá así en unas casitas de esas que son frescas son bien fresquitas pero lástima que ahora ya esas casas ya no ya no las hacen ya la mayoría de pueblos que he visto son o son de bloques son de ladrillos y por supuesto miren acá miren a mis espaldas está una casita que ahorita les voy a mostrar miren vamos a ir a ver para que ustedes se recuerden mis amigos cómo eran las casas antes que a estas casas hasta un hasta una madera le ponían en las esquinas miren como ven ahora pues la mayoría de casas las ocupan como como para corral para guardar cosas para los ganados miren esto es lo que les digo miren aquí está la madera que les ponían en la mera esquina y eran potentes estas casas mis amigos esta es la las casas que les digo que son antiguas y casi ya la gente pues ya no las ya no las hace ya en los cantones o en los caserillos y pues miren está bien bonito yo creo que son 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 habitables y pues aquí estamos en la iglesia miren ahí está la iglesia vamos a irles a mostrar lo que es la iglesia permiso vamos a irles a mostrar lo que es la iglesia acá una parte para que me digan ustedes si ustedes habían venido acá a la iglesia alguna vez a misa de acá para los que son católicos verdad y pues esta es la iglesia mis amigos vamos a llegar hasta acá solo les quería mostrar lo que era cómo era acá déjenme algún comentario mis amigos déjenme algún comentario que les está pareciendo que les parece este pueblo si ustedes conocen este cantón cantón santa rosa ya lo vamos a ya lo vamos a ver desde el aire cómo se mira así es que mis amigos como les dije no les puedo mostrar todo todo lo que es el el cantón de acá vamos a ir a darles una vueltecita por ahí y les voy a llevar el drone ahorita para que ustedes puedan apreciar las imágenes con el drone así que mis amigos bendiciones y sigamos sigamos miremos estas imágenes con el drone y Gracias. 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 aquí estamos, seguimos acá en Santa Rosa aquí estamos en este bonito lugar acá en este cantón, ya saben que ya les mostré lo que es las calles, miren aquí miren para que vean acá el centro para subir aquí lo que es el centro y enfrente de la iglesia es calle rústica pues calle que no está empavimentada ni encementada y aquí los encontramos con unos con unos de acá de la comunidad, ¿qué tal? ¿cómo ha estado? bien, ¿verdad? más o menos, ¿y aquí ¿de qué se dedican? a la agricultura y la ganadería oiga, ¿y esta calle por qué? ¿desde cuándo no la arreglan? aquí tiene como unos ocho meses que viene la máquina una media oiga, ¿y este cantón es grande o es pequeño? aquí es grande, aquí es el centro de Santa Rosa abajo la pozona casarillo y maraña llano verde, casarillo ¿cuántos, cuántos casarillos tiene este? quiero ver, tiene aguilares, tiene navarrete llano verde y la pozona cuatro ah, el zambo también cinco cinco casarillos que tiene cinco casarillos pero lo de esta lo de esta calle viene viene solo para este cantón o solo para este cantón mire, aquí pasa para Tapacaleras para Hilo Vasco pueden troncar a Trinidad hay para todos lados pero es un camino si se merece que la arreglen ¿verdad? es una brecha se merecen que la arreglen está acabada aquí quiere valor subir con un carro si, yo he venido ahí con la moto con ella también que he venido que casi me hacía el caballito si bueno mis amigos este allí este diciéndoles a las autoridades ¿verdad? que pongan a las autoridades competentes ¿verdad? que miren como está esto ya terminado si pues por la calle que allí se merece la comunidad que se le arregle la calle como yo lo estaba diciendo allí anteriormente mis amigos y pues alguna autoridad que le corresponda arreglar esta calle o al gobierno central más bien dicho si quiere ayudar aquí a este cantón ya ven que esta calle va para varios lugares este pues que puedan mandar arreglar y si no que le estén pasando seguido la maquinaria ¿verdad? por lo menos por lo menos así es que estos cantones son abandonados del gobierno abandonados no abandonados aquí no se sabe para elecciones sí vienen a pedir votos vienen alcalde pero para elecciones nos dijeron adiós y nos volvemos a ver en Dentosa aquí vino el alcalde no volvió ¿oh sí? en Dentosa no volvió y ni volverá creo yo y bueno y la alcaldía aquí ¿de dónde está? en Zuntepec hasta en Zuntepec entonces perdemos en Zuntepec entonces en este cantón no hay no hay alcaldía aquí no hay aquí perdemos Zuntepec y aquí escuela ¿escuela? ¿hasta qué grado está? está a noveno ¿hasta noveno? ah bueno y hagan que sea pues la escuelita sí sí la escuelita está buena sí vamos a ir a conocer yo creo que no está está muy lejos ¿verdad? aquí como unos 120 metros bueno lo vamos a ir a conocer mis amigos así que muchas gracias mi amigo por esas palabras gracias a usted también por darnos esas palabras así que mis amigos vamos a ir a conocer la escuela y pues sigan viendo este video ya oyeron allí el reclamo allí de la comunidad acá de los señores que son los que viven acá y pues yo también ya vi esto de que la calle necesita un arreglo mis amigos un arreglo por favor allí se les hace un llamado a las autoridades que por favor le pasen la máquina o en que sea y si se puede pues hay que encementarla hay que pavimentarla porque se merece ya para este siglo para el siglo 22 me habían dicho ya no podemos estar así así que mis amigos bendiciones saludos y vamos a seguirles vamos a mostrarles lo que es la escuela allí la calle otro pedacito de calle hasta llegar a la escuela y vamos a seguirles compartiendo más imágenes así que estén pendientes allí bueno mi amigo cuídese bueno vamos a seguir mis amigos vamos a seguir aquí lo que es este esta callecita hasta llegar a la escuela miren por todos lados acá pues solo es es calle así normal miren aquí también esta calle pues va a salir allí al principio y pues por supuesto acá está la escuela me estaban diciendo allí los amigos que que acá hay hasta noveno miren mis amigos eso sí que hasta noveno hay miren mis amigos déjenme saber si ustedes estudiaron acá o no miren hasta acá vamos a llegar mis amigos hasta la escuela para solo quería mostrarles como es que estaba la escuela para que ustedes apreciaran mis amigos como está así es que vamos a dar la vuelta vamos a regresar al principio y luego pues les elevamos el tron aquí está lo que es la escuela hasta noveno grado mis amigos como se llama esta escuela no sé vamos a ver como se llama como se llama la escuela así nomás se llama escuela ahí está bueno gracias esta es la escuela de Santa Rosa así se llama Cantón Santa Rosa centro escolar Cantón Santa Rosa así se llama mis amigos así que vamos a seguir hasta acá y vamos a llegar ahí a la iglesia de Vales del Tron ya dimos la vuelta a lo que es por acá para mostrarles a ustedes no quisimos subir más arriba mis amigos porque está algo feo para subir allá arriba y ustedes saben que la seguridad es lo primero para nosotros seguirle grabando bonitos videos verdad miren acá estamos donde nos fuimos para la iglesia y es para ir a la iglesia y pues por supuesto acá está así es que hasta acá vamos a llegar y vamos a subir a la iglesia mis amigos vamos a subir a la iglesia sigamos y bueno mis amigos los vamos a ir despidiendo desde acá desde Santa Rosa el Cantón Santa Rosa del municipio Sensuntepeque Cabañas los vamos a ir despidiendo ya ya les grabamos imágenes con el dron ya les dimos un recorrido acá porque el cantoncito aquí es pequeño mis amigos pero es bonito bonito vivir en la naturaleza bien verdecito ya que el invierno pues ya está han caído varias tormentas está bien verdecito todo solo lo único mis amigos es hacerles el llamado allí a las autoridades que arreglen la calle se merecen la calle buena este cantón esa calle está feísima allí está el video mis amigos aquí estoy compartiendo el video del recorrido hasta llegar acá a Santa Rosa para que ustedes vean esa calle esa calle donde que son del gobierno los alcaldes o cualquiera que sea de los que les corresponda arreglar esa calle se les pide y que puedan arreglarle la calle aquí a la a la vecindad a la comunidad así que mis amigos bendiciones espero que les gusten estos videos que les estoy grabando de acá de esta zona de Sensuntepeque y pues ahora vamos a grabarles el video mis amigos de regreso por esta otra calle los vamos a ir por otra calle a salir a la calle que va para para donde va la calle esa mitad para para Hilo Vasco ajá para Hilo Vasco así es que mis amigos les vamos a compartir esa otra calle que va para Hilo Vasco otra calle que va por acá de desde aquí de Santa Rosa a salir a un lugar que le llaman La Pozona creo que le llaman allí así que por allí los vamos a ir si ustedes conocen mis amigos déjenmelo saber ahí en los comentarios así que bendiciones me despido desde acá de Santa Rosa espero que les haya gustado déjenme un like un comentario que les pareció y también si no te has suscrito suscríbete a mi canal de YouTube Motoaventuras El Salvador saluditos bendiciones